Lo último señores, Pamela Franco pide entre lágrimas disculpas a Pamela López Hay aquí la entrevista por favor de conmovedora Y pido disculpas directamente a la persona afectada que es la señora Pamela López Y por eso a mí no me hace ni más ni menos agarrar y mirar a la cámara Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse Muchas gracias ¿Sabes que me encanta Carlota que me des desustín?